Más Tienzo Más Tienzo Tú dices fans Dices que empiezas con 20 y 2016 Entonces tú empezaste por la mochila de Jace Sí, y ahí estaban sus sueños Los cuales lo han llevado a firmar con Sony Con demasiado empeño Yo soy el rey del hip-hop En tu paz está el peso que le perdiste Pa'l rap Que le perdiste pa'l rap O sea, por una batalla estás traicionando una amistad ¿Qué le dices más allá? Un poco más y jinete Lo llama papá Si tu papá te dijo ayer en tu cumpleaños Hijito, ¿a qué nacional quieres entrar este año? ¿Quieres entrar este año? Dile, papá, intenta la jato Pinta la jato Vas a un baño Si hermanos Tienen ego Hablan de su padre Me los paso por los huevos A mi padre en mi corazón los llevo Mientras yo dormía en un cartón Tú estabas mirando Cartoon Network Tiempo Fuerte a la palma, mano ¿Qué es tu batallona de la nada? Ok Muchos segundos de reflexión Jurados ¿Me entienden? En 3, 2, 1 Réplica entre todos Ahora sale el pindete Y termina Matienzo ¡Esa la menú batería! ¡Y se luta! ¡Se luta! ¡Se luta! ¡Vamos en 3, 2, 1 ¡Los giles! ¡Ya! Las rimas que tú sueltas no son buenas Viniste a pura calle Esto es un gran problema ¡Sí! Con mania vacía Tengo un problema Hablamos cuando vuelva a bailar Con guerreros de arena ¡Sí! ¡Maldita puta! Si tienes problemas con esa ona No le regales tus cinco lucas ¡No seas huevón! Porque estás audicionando Es como los que odian la tienda Pero le roban a tambo ¡Sí! Yo no vine por pura calle El detalle que vine por los 150 que hay Solo es una compa de freestyle Aparte de la menos hip hop que hora hay Pero soy el rey de esta cancha Se llama pura calle Y esa zapatilla no tiene ni una mancha ¡No! ¡Hijo de puta! Ya cállate Te cambié de ruta Porque ahora son artistas Porque lo que era tierra Es una bonita pista Oye mi hermano Es una bonita pista Está compitiendo Contra el rey de freestyle Una tabla limpia Para ti es una fortuna Si te la ofrecen Te la pondrías de una ¡No! Porque por dinero Traicionarías tu puna ¡No! ¡Cagada! Me puedo poner mis zapatillas Si no cambian mis pisadas ¡Cagada! La pia bonito Donde pisa un león No lo borre este gatito Tú no te pongas ni una Porque si tú te la pones Se va a llamar pura pezuña ¡Pura pezuña! No te la pongas Chao jinete Perdiste en la primera ronda ¡Última! Por meter sus problemas Pero eso ya era Aparte de sus esquemas Soy el gato que se puso la merena Y se volvió curioso Para que valga la pena ¡Tiempo! ¡Fuerte la palabra! Morados Lamento decirles Que no hay premio Es por la mínima Solo por uno Ahora sí Se merecen Esos cinco segundos De pensar Analizar ¡Listo! ¡Ok! Morados En 3,2,1 ¡Fuerte la palabra! ¡Fuerda la palabra!